¿Y en dónde podemos comprarla? No sé, solo la venden donde Sudamérica ¿Qué? ¡En Sudamérica! Hola a todos sudamericanos, sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica Tu canal de fútbol sudamericano, centroamericano, norteamericano, de todo el continente Ya se ha apropiado este canal hermoso que la verdad es que une culturas de todo tipo Este continente está todo unido y obviamente que esperemos que siga así Y hoy hablamos de un video, de una reacción de alguien que, a ver, precede a lo que ya vimos Les voy a dejar acá en la tarjeta obviamente al Mágico González Es el mejor jugador, dicho por unanimidad por todo El Salvador Que es el mejor jugador que han tenido, el mejor jugador de El Salvador En lo que es la selección y en lo que es a nivel país Pero hoy hablamos de quien lo sigue, ¿no? De quien muchos dicen el mejor o el segundo mejor jugador de la selección o del país El Salvador Y hablamos de Mauricio Cienfuegos Si señores y señoras Mauricio Cienfuegos El segundo mejor jugador de El Salvador para muchos Para otros puede ser obviamente el mejor Cada uno tiene su opinión, cada uno tiene su pensamiento subjetivo Y lo pueden dejar acá abajo en los comentarios Obviamente en cualquier parte del video Pero hoy hablamos de él, de Mauricio Cienfuegos Que tenemos también un poco una reseña que ha hecho una de las páginas En las cuales nosotros también nos hemos basado Y hemos visto una gran reseña sobre él Que decía lo siguiente Es sin duda el segundo jugador más importante y más popular del fútbol salvadoreño A pesar de no haber disputado una Copa del Mundo El volante que ganó tres títulos del fútbol local Se convirtió en el mejor jugador salvadoreño en los últimos tiempos Cienfuegos vio coronar su carrera deportiva en Los Ángeles Galaxy Donde jugó siete campañas de 1996 al 2003 Convirtiéndose en uno de los jugadores históricos más importantes del club Con los Galácticos Cienfuegos conquistó una Conca Champions Una Copa MLS Dos veces el Supporters Shield Jugó siete juegos de estrellas de la MLS Y fue nombrado tres veces en el once ideal de la liga Como ya habrán visto una importancia ejemplar Y muy pero muy pesada en lo que es la Major League Soccer La MLS El fútbol estadounidense Y en su país también Más allá de no haber podido disputar una Copa del Mundo Sin embargo la gente lo reconoce Sin embargo la gente lo apoya Y muchos lo reconocen como el segundo jugador más importante del país Así que sin mucho más para decirles Vayamos a ver Obviamente antes Los que no están suscritos Sí, acá abajo se pueden suscribir Va a haber muchos videos más Activan la campanita también Para no perderse ninguno de los videos Porque también estamos en lo que son las eliminatorias de CONCACAF rumbo a Qatar Y obviamente que está el Salvador Y también lo pueden ver Así que sin mucho más para decirles Ahora sí Vayamos a reaccionar A Mauricio Cienfuegos Bien, ahí tenemos la presentación De Tops Football TM Tops Football Mauricio Cienfuegos Ex futbolista salvadoreño Que debutó en primera división en 1986 con Soyapango Fútbol Club Pasó una temporada por Chalatenango Luego se trasladó a Luis Ángel Firpo Interesante Con el equipo en su luteco jugaría cuatro temporadas y ganaría tres campeonatos Tres campeonatos, una fiera Lindo Mirá como saltaba, ¿no? No era tan alto y bien de cabeza En 1991 su calidad lo llevaría al fútbol mexicano con Morelia En el Morelia de México Bien en el fútbol azteca, ¿no? En 1992 con Santos Laguna Santos Laguna, otro gran equipo de México En 1994 pasó también por TM Gallos Blancos Gallos Blancos Qué lindo, qué calidad por abajo en costado Muy bien, cero nerviosismo Después de tres temporadas en el fútbol azteca decidió probar suerte en la recién creada liga estadounidense con Los Ángeles Galaxy Con Los Ángeles jugó ocho temporadas ganando una liga 241, 42 goles Una US Open Cup Una Supercopa y un campeonato con Kaká Además fue elegido tres veces en el once ideal de la temporada y jugó en siete juegos de las estrellas Delicatece Delicatece Con la selección nacional de El Salvador fue 68 veces internacional y marcó ocho goles 68 veces internacional y marcó ocho goles 68 veces internacional y marcó ocho goles Participó en la Copa Lindo cabezazo Dos copas oro y cuatro eliminatorias mundialistas con la selecta Aquí te presento los 10 mejores goles de Mauricio Cienfuegos Buena presentación, muy buena carrera A nivel clubes y a nivel país También 68 partidos, ocho goles Es muy buen rendimiento Linda llevada No le puedo decir que se goita porque es un golazo O sea, mirá como se la lleva Lo fueron a bajar, no pudieron Y no se la dio el compañero Y encima es gol O sea, es un golazo Es un golazo Al ritmo de Mauricio ¡Ahhh! ¡Qué violencia ese remate, por favor! Mirá como le rompió el arco ¡Lo mató! ¡Uf! ¡Uf! ¡Dibuje, pincelé su retrato, Mauricio! ¡Ah, qué buena pegada, por favor! ¡Qué pegada, hermano! ¡Mirá donde la puso encima! ¡Qué lindo derechazo! ¿Vos viste de dónde le pegó a la pelota? ¡Y fue gol encima! ¡Fue gol! ¡Mamá! ¡Uy, se empezó a picar, eh! Desde el 5 en adelante se empezó a picar Se empezó a picar, eh ¡Ojo! Tengo miedo ya No puede ser que tenga un cabezazo tan brutal No puede ser Mirá de dónde cabecea casi desde el punto del penal Y mirá con qué violencia entra la pelota ¡Juegue! ¡Juegue, Mauricio, con la 10! ¡Claro! ¡1, 2 en el camino! ¡Defínalo! ¡3! ¡Me vuelvo loco! ¡Me vuelvo loco! ¡Es un golazo! ¡Es un golazo! ¡Haga lo que quiera con el fútbol, Mauricio! ¡Qué locura! No, no No sé qué más puede ser No, no No, no No, no No, mirá como la agarró No, no, no Y el 1 ya no lo quiero ni ver, eh No lo quiero ni ver Yo hasta acá llegué No, no, no Lo que acaba de hacer Lo que hizo este muchacho Yo hasta acá llegué Gracias por todo Hermoso Mauricio Sin Fuego Pero no resisto más La cantidad de goles que hizo No, chao Gracias por hacerme ver a este muchacho Pero ya está, eh No puedo más Me voy Así es Señoras y señores Hasta aquí hemos llegado Con Mauricio Sin Fuegos Y su calidad Y su calidad A ver Me cuesta creer Ponerlo segundo Lo pondría en el mismo nivel Pero por cuestión de amor De lo que jugaba este muchacho Ustedes me dirán No, es mágico más Por esto, esto y lo otro A ver Es un animal Es un crack Ponelo ahí arriba igual Es un fenómeno No importa quién primero Quién segundo De los mejores jugadores De El Salvador Por lejos Un animal Los goles Que hacía No se puede creer La verdad que no se puede creer Y hasta aquí hemos llegado Obviamente Que no se tienen que olvidar Los que no les estén De suscribirse a este canal Porque hay muchos videos más Que ustedes pueden Apoyar Y obviamente Pueden recomendar Acá abajo En los comentarios Comentando Obviamente Que videos quieren Que jugadores quieren Todo lo que ustedes quieran Acá abajo en los comentarios Lo pueden dejar Y nosotros Obviamente Que les vamos a hacer caso Los vamos a apoyar Y vamos a hacer Los videos Que ustedes recomienden No se olviden No se olviden tampoco De activar la campanita Cuando se suscriben Porque eso les va a avisar Siempre Que subamos un nuevo video Si es que les gustan Los videos que subimos Tampoco Se olviden De compartir el video Que es muy Pero muy importante Tanto como comentarlo También como ya les dije Para que nos recomienden Y hagamos nuevos videos Que ustedes quieran Que a ustedes les gusten Y ahora si Nos podemos ir Y nos vemos En el próximo Chau chau chau